y amigos etcétera hoy vamos a ver una pequeña evolución del watch gt que empezamos desde el gt aquí tenemos la caja del gt2 gt3 y ahora ha llegado una evolución el gt3 pero y como seguramente ustedes lo han visto en el mercado este tipo de relojes va cambiando a nivel no solo de la memoria de los materiales que se usan en el exterior sino también de la capacidad y de lo que pueden ofrecer en este caso el watch gt3 pro es el mismísimo el duro el mero mero el que puede hacer más cosas y esta versión está hecha con materiales ultra premium así las cosas esta versión está hecha de titanio si el mismo usado por la industria aeroespacial que lo que hace es darle no sólo muy buen diseño y unos acabados increíbles sino también cierta levedad porque es algo que cargamos para todos lados y que necesitamos que dure y se mantenga bien no sólo que esté libre de rayones dado que tiene efectivamente una parte externa hecha de cristal de zafiro mírenlo no hay rayones como pasa en algunos otros obviamente dependiendo del tamaño porque hay dos tamaños y el acabado de las correas los costos van a variar porque estos materiales tan elegantes tan resistentes pues obviamente el modelo de entrada del huawei watch gt3 pro empieza desde el millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil 900 y el mismísimo tope de gama hasta el momento cuesta un millón ochocientos cuarenta y nueve mil 900 y digo hasta el momento porque como ustedes saben la tecnología tiene cambios a nivel de precios y sobre todo huawei suele tener muy buenas promociones en su propia tienda ahora bien a nivel de conectividad bluetooth otra de las cosas interesantes que tiene el watch gt3 pro es la posibilidad de contestar llamadas directamente desde el reloj e inclusive desviarlas con una serie de frases que puedo programar previamente por ejemplo te llamo en un rato y listo con eso ya desvié la llamada y la persona va a saber que no puedo contestar inclusive me avisa si hay un mensaje en el buzón de voz entonces si se fijan todo esto hace que la experiencia de uso sea mucho mejor bueno volviendo lo básico recordemos la navegación en donde haciendo scroll hacia abajo se puede llegar a los ajustes drenar el agua algo muy útil después de nadar buscar el teléfono algo que para mi esposa es fundamental cuando se le pierde lo cual es fantástico y haciendo scroll me devuelvo entonces volvamos acá poner el no molestar que es tan importante cuando uno quiere tener algo de paz mental acceder a las alarmas y dejar la pantalla activa durante cierto tiempo además algo que no sé si se dieron cuenta es que me muestra inclusive el índice de batería que no debería ser un problema dado que según Huawei esta batería dura aproximadamente 14 días a mí pues con el caso de uso que tengo me dura un poco menos me dura 7 días pero si me devuelvo hacia arriba y vuelvo a hacer scroll de abajo hacia arriba veo por ejemplo las notificaciones el buzón de voz que tengo las llamadas perdidas alguna basurita de mi operador el informe de sueño y demás ahora haciendo clic en la corona y haciendo scroll puedo ver un poco más grandes son más pequeñas la cantidad de aplicaciones que si se fijan son bastantes e inclusive puedo descargar más desde app gallery vuelvo a hacer clic y si me quiero devolver hago otro clic ahora si hago scroll hacia la derecha poder por ejemplo la frecuencia cardíaca la cantidad de oxígeno en la sangre puedo ponerla a medir el ejercicio hoy no ha sido mi mejor día realmente tengo una gripa terrible pero pues ustedes perdonarán el clima la posición de la luz de la luna perdón y mi indicador de sueño ahora si empiezo a reproducir algo seguramente por aquí debería aparecer fíjense si y puedo controlarlo lo cual es fantástico cuando uno no tiene el smartphone a la mano puedo poder adelantar las canciones poder devolverse por ejemplo o simplemente poder pausar entonces si se fijan la navegación es muy simple y acá puedo escuchar o controlar las canciones que salen desde el teléfono o desde el mismo reloj porque recordemos que tiene un parlante y acá puedo subir el volumen de acuerdo no suena lo más fuerte pero cuando uno tiene el teléfono a la mano es útil ajá y acá me devuelvo lo puedo parar puedo hacer que repita la lista o que funcione de forma aleatoria inclusive puedo oírlo desde acá o vincularlo a otro dispositivo lo cual es fantástico me voy a devolver y acá llego al home aquí existe otro botón que me va a llevar a algo muy interesante que tiene este dispositivo que son muchas rutinas y planes de ejercicio y también muchas opciones para hacer medición recordemos que tiene alrededor de 100 y entre ellas hay una muy particular que tiene que ver con el poder nadar no solo en piscina como lo ven sino bucear ustedes lo han oído bien agua salada resiste este reloj un consejo que les voy a dar es que después de nadar en el mar lo limpien muy bien precisamente porque el agua salada es muy agresiva pero fíjense aquí está la función de buceo lo cual es fantástico ya les había mostrado en otra historia tiene un montón son más de 100 funciones y es buenísimo y otra de las cosas y para esto voy a parar un segundo porque tengo que ponérmelo es el electrocardiograma algo que muchos de los otros fabricantes sacan pecho y huawei no ha dicho mucho pero a mí me parece genial poder tener un electrocardiograma en la muñeca ya les muestro cómo funciona listo entonces recordemos hay dos opciones medir la frecuencia cardíaca que eso no tiene nada de raro lo hacen muchos relojes y muchos wearables pero aquí tenemos algo bien interesante cuando le damos clic nuevamente a la corona y es el mismo entonces hay que poner el dedo aquí se demora un tiempo efectivamente así que tengan paciencia y esta parte seguramente la vamos a poner en cámara rápida para que ustedes no tengan que mirar para el techo mientras esto realmente funciona y fíjense salieron los resultados del electrocardiograma vale tener en cuenta que esto es sólo una referencia no va a reemplazar a su médico y obviamente a cada uno puede agregar una serie de síntomas y demás para que sea cada vez más preciso así funciona está incluido y es una de las opciones más nuevas que diferencian el watch gt 3 del watch gt pro cuando y casi lo olvido hay una opción en donde puedo controlar la cámara de mi dispositivo desde el watch gt 3 pero y fíjense aquí ya entre al disparador a la aplicación y lo que hago es enfoco de la mejor forma mi smartphone y simplemente le doy clic hay un ligero delay no es muy grande y tomo las fotos si quiero hacer un acercamiento llevo el dispositivo y listo en el resultado todo gracias a la opción del control remoto de la cámara inclusive puedo añadir un temporizador acá de volver a la cámara para que esto funcione listo entonces temporizador dos segundos puedo cuadrar 25 en este caso voy a poner dos él empieza a contar y después va a tomar la imagen listo toda la magia bueno otra de las cosas interesantes es que las correas son intercambiables el mecanismo es relativamente simple y el tamaño es estándar entonces yo muevo esta palanquita para un lado abro los pines y puedo cambiar las correas de el reloj y listo quedó como nuevo fíjense abriendo los pines y hay opciones por ejemplo las correas del gt2 gt3 le quedan al pro no sé mi esposa dice que ahí ya se pierde un poco la elegancia pero para los gustos los colores entonces esto también es una opción que tienen los usuarios del watch gt3 pro y de prácticamente todos los gt pero bueno no todo es felicidad una de las quejas que tengo y no sé por qué huawei cambio así es que prácticamente las caras más interesantes son pagas lo cual antes no era así antes la mayoría de las caras que uno podía encontrar a partir de la app de salud eran gratuitas lo cual obviamente ayudaba para personalizarlo de una manera mucho más simple y sobre todo más amable para el bolsillo porque si ahorita hay muchas opciones de personalización y demás pero fíjense tienen un costo asociado lo cual no me parece tan chévere para que lo tengan muy en cuenta otra de mis quejas que pena este es el apartado de quejas del vídeo es que no ha sido fácil fíjense aquí lo intenté hey cilia ok cilia oprimiendo el botón o sea no lo pareciera que no lo han activado precisamente en esta parte de la región fíjense que la funcionalidad de always on si está tenemos el electrocardiograma pero donde está cilia bueno y al parecer el problema no era de flecha sino de indio el botón que hay que oprimir para invocar a cilia es este y ahí te va a aparecer hola cilia qué puedes hacer por mí bueno no me entendió qué hora es cilia qué hora es hey cilia qué día es hoy bueno está disponible todavía no entiende mucho entonces lo que hay que hacer ahora es mejorar esa parte de comprensión es una de mis quejas sería ideal poder contar con el asistente de voz precisamente para cuando uno tiene las manos sucias ocupadas poderlo invocar al final del día todo se trata de gustos y ecosistema entonces me han preguntado vale la pena pues realmente el watch gt 3 pro es hermoso los materiales de construcción es son bastante resistentes vistosos duraderos el cristal de zafiro y eso que yo suelo rayar la mayoría de los de los wearables al usarlos porque no son tan cuidadosos fíjense este está intacto la batería le dura un montón de tiempo en mi caso para que me dure una semana es un resto lo uso para hasta para dormir sin nada cuando puedo y la gripa me deja voy al gimnasio y demás inclusive camino bastante entonces me parece que eso es una ventaja y además que tenga carga rápida es fantástico ahora para el gran problema es los usuarios del iphone seguramente van a pensar en un apple watch los usuarios de android si pueden pensar en este tipo de dispositivos pero el tema es de disponibilidad porque a veces el app de huawei health no siempre está disponible en todas las regiones y a veces no está en la última versión ahora para los usuarios de app gallery y de harmony o es el dispositivo perfecto si sobre todo si usted quiere nadar en el mar quiere bucear quiere un electrocardiograma pues este podría ser el dispositivo para usted entonces todo depende también de su presupuesto porque recordemos que no es tan barato como para uno decir voy y me compro uno de estos cada semana no tiene el equivalente al costo de un smartphone de gama media así que el que tiene para el whisky tiene para los para los hielos entonces seguramente si bucea si nada si juega golf podría ser una buena opción para los un tarifengero no sí no 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 no